Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy, si libre soy, libre para correr, libre para ganar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Libre soy, libre soy, libre soy.